Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a este su canal. El día de hoy, pues bueno, ustedes ya saben que el drama les mandé ayer un videíto, les puse aquí en el canal un videíto de todo el drama, del resumen, pero ustedes saben que el drama no termina. Y pues bueno, los pájaros lo saben también porque están acanticante, pero bueno, tenemos algo que sucedió en fin de semana que fue como que algo que todo el mundo no sabía ni qué estaba pasando, porque bueno, ustedes, no sé si ustedes ya conocen a este chavo que se llama Pepe Gutiérrez, él es un maquillista profesional aquí en México, es de los más reconocidos y es muy bueno en lo que hace. Él es una persona súper pulida en su persona, súper talentosa, pero qué cree. Como persona ha dado mucho que desear en cuanto a la humildad y el respeto. Yo siento que como maquillistas debemos ser muy respetuosos y brindar la más confianza a las personas, ¿no? Porque si tú no te sientes como confiado en ponerte en manos de alguien, no vas a regresar o vas a decir, vas a tener tus dudas para ir con esa persona, pues a confiarle tu rostro. A lo mejor tu rostro te va a quedar bonito, pero tu autoestima, amiga, amiga, no, no hagan eso. Pero bueno, ¿cómo estuvo la cosa? Les voy a contar así súper brevemente porque fue así como que de flash informativo. Yo guardé todo esto en la noche, me dormí y dije mañana les grabo porque ya estaba súper cansada. Pero bueno, ¿qué pasó? En la cuenta de Instagram de Pepe Gutiérrez, él subió un maquillaje súper bonito, súper producido, algo muy, como él suele hacerlo, muy dramático y muy bonito. Entonces, a una señora se le ocurrió etiquetar a su hija y ponerle, mira este maquillaje. A lo que la hija contestó, no me gusta. ¿What? Y ahí fue donde todo estalló. ¿Por qué? Porque Pepe Gutiérrez le contestó. Sí, señores, le contestó a esta chica y se armó un tremendo zafarrancho. Porque bueno, voy a estarles pasando aquí las imágenes de lo que él contestó. Fue algo súper, súper inmaduro porque incluso Pepe Gutiérrez fue a la cuenta de la chica y le empezó a comentar fotos de ella, que si ya estás lista para el Halloween y que si asustas y que si una faja, que mejor ponte una faja y que mírate cómo estás. O sea, le empezó a criticar horrores, horrores, se los juro. Les voy a estar dejando las fotos aquí de lo que Pepe le estuvo diciendo a la chica. La verdad se me hace súper, súper inmaduro, pero esto no acabó aquí. No, señores, el novio de la chica posteó todo esto en su Facebook. Entonces, ¿quién creen que salió en defensa de Pepe Gutiérrez? Pues su tan querido novio. Sí, su novio. Salió en la defensa y subió historias que esas no las alcancé a cachar porque después las eliminó, pero no lo bajaba de pendejo. O sea, palabras súper, súper fuertes que nada más por postear y decir, miren todo lo que está haciendo este señor que no tiene respeto. Lo empezó a atacar, 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 atacar. Súper feo y bueno, después me enteré que Pepe Gutiérrez había subido sus disculpas a sus historias de Instagram, pero también las eliminó. O será que es porque yo no lo sigo, porque yo ya tiene rato que no sigo a este señor. Porque figúrense ustedes que él ya tiene récord de ser irrespetuoso, de dejar a sus clientas con baja autoestima. Está dando los cursos y los cursos que da también se refieren mal a sus colegas maquillistas. No sé, digo, este señor no sé si conozca la palabra humildad o qué está pasando. La verdad a mí me da un poco de miedo subir este video porque no quiero que vengan y me ataquen ni tampoco quiero que ustedes vayan y lo ataquen. O sea, todo es de manera respetuosa. Ahora sí se me hace súper mal plan de este señor que lo haya hecho porque no está bien de ninguna parte, ni de los maquillistas ni de los clientes. Ella dijo, no me gusta, más no dijo, está horrible, está feísimo. O sea, ella no se expresó así. Ella pudo haber dicho, no me gusta para el evento que yo quiero. O sea, dejar al aire decir, no me gusta, es como pensar muchas cosas. Pero yo pensé, si su mamá le está etiquetando, es como decir, mira hija, como para que te lo hagas, no sé, para la fiesta que tenga. Dice, no, este no me gusta. Ok, pues te vas con otro. No te tiene por qué ofender el que diga, no, este no me gusta. Ok, ni modo. O sea, pues va a ir a buscar a alguien más. O sea, no te tienes por qué ofender. Si tú estás segura de tu trabajo y tienes mucho trabajo, como él lo dice, entonces no te ofendas. Y sigue trabajando y sigue adelante. Es lo que yo pienso y lo que yo siento. Ahora, desgraciadamente su novio tiene también fama de que es muy, muy irrespetuoso. Hace no mucho pasó algo que fue cuando yo lo dejé de seguir. Yo pienso que hace aproximadamente un año. Yo lo dejé de seguir porque también estaban hablando mal en un avión. Estaban ellos viajando. Entonces también estaban hablando mal. Así de que los niños no deberían de viajar en avión. Los bebés, o sea, el bebé tenía como unos tres, seis meses. O sea, entonces también quieres quitarle el derecho a los niños de viajar y tú viajas. Entonces págate un VIP. Si tienes mucho dinero, entonces págate un VIP donde no escuches a los niños llorar. No sé. Es como que mi humilde opinión. Si tú vas a un cine, te vas de viaje y pagas una sala normal, es porque te vas a enfrentar a que la gente hable, la gente se ríe, la gente llore. O sea, es un lugar público y la gente se puede expresar de la manera que quiere. Mi humilde opinión. Bueno, obviamente siendo respetuosos con los demás. Si el bebé estaba llorando, obviamente a veces no sabes que quiere un bebé. Entonces yo le aconsejo que mejor, si tiene perritos, siga con sus perritos. Todo muy bien. Bien, entonces mucha gente se ha quejado de él, que trata a sus clientes muy mal, que les dice de cosas. Bueno, infinidad de cosas. Yo la evidencia aquí se las dejo. Juzguen ustedes mismos y déjenme saber aquí en los comentarios qué es lo que piensan. No vayan a echarle más hate a Pepe Gutiérrez porque ya, o sea, ya fue darle demasiada importancia. Lo único que pueden hacer es que si lo siguen a lo mejor, pues dejar de seguir o dejar de comentar. Esta sería la mejor opción para que él se dé cuenta de que no todo gira en torno a él. Hay muchísimos, está Efraín Tirado, está Luquini en Guadalajara, que son unas personas súper humildes y son súper profesionales y son buenísimos en lo que hacen. No es el único y todo no gira en torno a él. Puede llegar mañana alguna otra persona y lo puede tomar la chamba. Así que bueno, espero que recapacite aquí este señor porque, bueno, si se hace llamar señor, porque no creo que ni a señor llegue el título, ¿verdad? Bueno, nos llamamos mejor. Me callo porque no debe venir aquí a insultarme el señor novio. Entonces, bueno, por otro lado, también hubo una, algo así como un revolú de que estaban evidenciando a una chica que hace maquillajes y que lo sube a su Instagram. Y son maquillajes artísticos. Ella es muy buena según lo que veníamos viendo. Ella ya tiene más de 6 mil seguidores en Instagram y le mandaron un PR package de productos. Entonces, ella subió una foto y dijo que ella había realizado ese maquillaje con ese producto. Entonces, salió a la luz que ese maquillaje no lo había hecho ella. Se analizaron las fotos. Se las voy a estar pasando por aquí. Se analizaron las fotos y se vio que lo había photoshopeado. Oh my God. ¿Qué le pasa a la gente? O sea, ¿por qué si tienes los skills? Si no tienes tiempo, pues hazlo después. Pero no estés mintiéndole a la gente. La gente sabe luego, luego lo que está pasando. ¿Por qué? Bueno, el chico que recreó este maquillaje lo subió. Lo subió casi, o sea, lo subió ese día. Y casi al momento, a los 20 minutos, al despuesito, en el mismo día, ella lo sube. Y él dijo, a ver, espérate. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, analizando las fotos y todo eso se ve que está recortado, que está alargado. Que incluso le pegaron una cosa diferente en el ojo para que se viera. Pero el ojo se ve raro. Entonces, es cuando digo yo, ¿dónde está? Entonces, la credibilidad de las personas, la honestidad, el respeto hacia los demás. Porque viene alguien y le comenta, ay, qué bonito. ¿Por qué piensas que lo hace? Y ahora resulta que no, entonces te quedas. A ver, entonces, ¿el talento dónde queda? ¿Por qué no se está mintiendo? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, dices tú, oh my God. Y es por eso que la comunidad de la belleza se llena de dramas y se llena de todo esto de negatividad. ¿Por qué? Porque lo provocamos nosotros mismos. Entonces, yo pienso, señores, que hay que ser más honestos. Si, por ejemplo, yo me tomé una foto, la edité. Y si me preguntas, yo te voy a decir, sí, le suavicé, le hice así. Es más, si ustedes me preguntan a mí, oye, ¿tus fotos tú las arreglas? Sí, sí les doy una arregladita para que en Instagram se vean un poquito más bonitas. Pero no es yo que le photoshopeé, le cambié el ojo, me cambié el pelo, me cambié la nariz. No, nada más agarra el suavizador y órale. Y el resaltador de colores y órale. Y es todo lo que hago. Si gustan ustedes que les haga un video de eso, también déjenme saber aquí abajo en los comentarios. ¿Por qué no? Yo no me escondo y no voy a decir, este es un trabajo 100% natural. Cuando me lo tomo 100% natural, se los digo. Este no tiene absolutamente nada de corrección. Y cuando no, nada más les pongo, usé esto, esto y esto. Y ustedes lo han visto en los videos. Porque una cosa es la foto y otra cosa es el video. Entonces es cosa muy diferente. Así que bueno chicos, les dejo este video super express que espero que les haya gustado. La verdad lo hice super improvisado. No andaba maquillada ni nada, no estaba preparada. Entonces no puedo hacer los videos maquillándome, sorry. Soy muy mala concentrándome en maquillarme y en hablarles. Soy demasiado mala. Entonces, bueno, trataré de hacerlo, pero un poquito más de calma y un poquito más así de tiempo. Pero por ahora, espero que les guste este video. No se olviden de suscribirse y dejarme sus likes. Comenten abajo. Díganme qué opinan de todo esto. Si deberíamos dejarle de dar importancia a este señor y solamente enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer. En cómo podemos mejorar. Y si es un cliente, si es otra persona que no se dedica a esto, cuál es tu opinión acerca de esto. Eso nos ayuda bastantísimo. Así que bueno chicos, yo me despido. Les mando muchos besos y qué bueno que estén por acá. Yo me alegra de que ustedes estén por acá. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.